La verdad de la vida privada de los demás no voy a hablar Sofía Castro reacciona al polémico beso de Peña Nieto y Tania Ruiz Luego de que se publicara el video en el que se ve al ex mandatario azteca y antiguo esposo de su mamá bailando y besando a su nueva pareja, la joven actriz fue cuestionada al respecto No te puedes perder lo que dijo Sofía Castro fue tajante al manifestar que no tiene nada que decir con referencia a la vida privada de las demás personas aseverando que ella podría responder los cuestionamientos pero no de alguien más La verdad de la vida privada de los demás no voy a hablar de mí, pregúnteme lo que quieran pero de los demás no Sobre los rumores de que su progenitora y ex primera dama de México, Angélica Rivera se encuentra triste después de haberse divorciado de Enrique Peña Nieto la intérprete aseveró que son mentiras y que por el contrario la gaviota está más feliz que nunca Mi mamá está feliz, está más guapa que nunca y está muy contenta En paralelo, la artista explicó que trabajar al lado de su mamá en algún proyecto televisivo aún es lejano principalmente por su agenda laboral Sin embargo, aclaró que se dará en el momento justo Todavía no, eso sí todavía yo creo que falta un rato La verdad no sé, yo ahorita tengo otros planes, estoy por estrenar El Dragón Tengo otros dos proyectos en puerta que estoy viendo cuál de los dos toca cada carrera en Los Ángeles Yo creo que eso se va a dar en su momento y pues se lo pregúntenselo a ella cuando se la encuentre Emocionada la también hija del productor José Alberto Castro contó que podría abrirse camino en la pantalla estadounidense Tengo un casting en Los Ángeles que tengo que correr porque he estado yendo y viniendo por El Dragón Por último, habló sin problemas de su ruptura con el galán Juan Pablo Gil A quien dice querer muchísimo Hoy subí una historia, qué bueno que me preguntas Bueno, porque la subí unas horas antes de venir para acá Juan Pablo y yo decidimos terminar nuestra relación Seguimos siendo grandes amigos, nos queremos muchísimo Y lo demás ya es cosa nueva Recordemos que el viernes pasado La actriz explicó en una historia de Instagram el fin de su noviazgo Con un mensaje que decía Hola a todos Solo para informarles que Juan Pablo Gil y yo hemos decidido terminar nuestra relación Seguiremos siendo amigos por el cariño que nos tenemos Por su parte, el actor mexicano compartió el mismo mensaje Y a sus seguidores le dijo que sobre Sofía Tenía cariño, admiración y respeto siempre ¡Suscríbete al canal!